El Barcelona despidió a Ronald Koeman. El equipo culé después de unos resultados irregulares y la dura derrota de hoy contra el Rayo Vallecano con gol de Falcao, marcó el final de Koeman como director técnico del Barcelona. La dirigencia encabezada por su presidente Laporta, el día de hoy tomó una decisión que parecía verse venir hace tiempo. Ahora con el técnico neerlandés fuera, veremos cuál será su sucesor en el banquillo del Barça. Uno que destaca por encima del resto es el nombre de Xavi, jugador amado por el Barcelona y que está teniendo una buena experiencia como técnico en Arabia. También otros nombres que surgieron anteriormente como el de Marcelo Gallardo, multicampeón con River. ¿Y para ustedes cuál sería el técnico ideal para este momento del Barcelona?